La presentación de una subcomisión que va a estar a cargo de la Magíster Saray Córdoba. Ella es bibliotecóloga de formación, pero ha sido una defensora del Open Access y ha trabajado durante muchos años promoviendo que las revistas de las universidades, los artículos pudieran ser integrados en el repositorio Latíndex. Ha impulsado esta modalidad del UCR Index, con lo cual se le ha dado mucha visibilidad a la producción científica costarricense. Los dejo entonces con Saray Córdoba. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Anita, por la presentación. Y quiero, en nombre del grupo de compañeros que pueden ver ahí, somos bastantes, presentar los resultados de estos tres años de trabajo en un tiempo muy corto, pero también tratamos de hacerlo en forma muy sintética. El equipo en el que trabajamos somos Julia Monjenájera, quien les habla, la doctora Deysia Arroyo Mora, Andrea Marín Campos, que no está aquí, no pudo venir, Ana Ruth Vilches Rodríguez, que está aquí presente, Marlene Flores Abogavir, que también anda por ahí, en María Eugenia Restrepo. Y faltan aquí algunas personas suplentes que fueron incluidas posteriormente. Este proyecto empezó en el 2011 con un propósito principal que era mejorar el nivel de producción científica en Costa Rica desde sus bases de diseño y desarrollo hasta su divulgación a través del mejoramiento de la calidad de las publicaciones científicas de las universidades públicas del país. Como publicación científica, en este año, 2011, nos restringimos a las revistas científicas y académicas de las cuatro universidades públicas. Y trabajamos así hasta el 2013, como les voy a contar. Y actualmente ya pasamos a otra etapa que al final voy a tratar de mostrarles. Esta era la situación que nos encontramos en el 2012 con las revistas. Tenemos en primer lugar a la Universidad de Costa Rica, luego a la Universidad Nacional, luego al Instituto Tecnológico y a la UNED. Cada barra en colores diferentes era por el tipo de revista. Como pueden ver, la morada que corresponde a las revistas que tienen doble formato electrónico e impreso ha sido la mayor cantidad en todas y cada una de las universidades. Ahora vamos a ver un gráfico más específico, pero este era el ambiente que teníamos en el 2012, que en el 2013 logramos cambiar bastante radicalmente. Tuvimos inicialmente tres líneas de acción. Primero, estimular la divulgación y el intercambio de conocimientos a nivel internacional por medio de traducciones al idioma inglés de los trabajos de investigación. Este fue un objetivo que a través del tiempo vimos que era inviable. Solamente la Universidad Nacional pudo trabajar en este campo, pero las otras universidades no logramos realizarlo por diversos motivos. La segunda línea fue realizar la adaptación digital que requieran los artículos de las revistas científicas para ser incluidos paulatinamente en las redes internacionales como Cielo, Redalic, Latindex, Web of Acknowledge. Este fue quizás el objetivo que más logros obtuvo. O en segundo lugar quizás, porque el que más obtuvimos logros es el tercero. Pero en este tuvimos, hemos tenido resultados muy satisfactorios que ahora les voy a comentar. Y la tercera línea fue fortalecer el intercambio de conocimiento y la vinculación entre los y las investigadoras mediante la divulgación de mapas de la ciencia que diseminaran el comportamiento de diversos indicadores utilizados en la comunicación científica para lograr una mejora en la calidad de la investigación y en la divulgación de sus resultados. Este objetivo también tuvimos ciertos problemas porque lo que hicimos fue que después de... tuvimos como varias etapas el primer año de trabajo con múltiples dificultades no sólo de acoplamiento de las cuatro universidades sino también por encarrilarnos en un quehacer que desconocíamos bastante hacia dónde íbamos. Y otro elemento importante fue una segunda etapa quizás donde se integró la Universidad Nacional con las dos personas que están aquí presentes y en primer año no estuvo integrada y por otro lado pudimos sentarnos a discutir qué podíamos hacer mejor con el proyecto. Entonces hicimos una readecuación de objetivos que no están aquí porque estos son los objetivos originales. Entonces cambiamos la ruta para poder adecuarlo a las necesidades reales de las cuatro universidades. Tuvimos cuatro grandes logros entonces. Primero, se generaron productos y mejoras a partir del desarrollo de diagnósticos, de bases de datos, de creación e implementación de lineamientos y reglamentos. Todos estos coayuvaron a mejorar la gestión de las revistas en cada universidad. Adicionalmente se promovió el desarrollo de capacitaciones y esto es a lo que me refería antes como quizás el impacto más fuerte que hemos tenido en las revistas. El fortalecimiento de capacitaciones en estudiantes, los asistentes que han trabajado con nosotros, que han participado en la gestión del programa y con las personas, el personal técnico de las revistas, o sea, editores, diagramadores, etcétera. Esto es quizás, por eso les mencionaba, el avance más importante que, o uno de los avances importantes que hemos tenido y es el sitio donde hasta el 2013 pudimos lograr, a finales del 2012, que tuviéramos un espacio adecuado para el proyecto. Este es el personal, o más bien dicho, los estudiantes que trabajan con las revistas, marcándolas para Cielo. Cielo es un sistema bastante complejo, muy costoso, cada país tiene que hacerse cargo de todo el trabajo y entonces nosotros decidimos que íbamos a hacernos cargo de las cuatro universidades, de las revistas. Entonces tenemos ahí trabajando, como pueden ver, son bastantes estudiantes, en un espacio que, aunque se ve ahí un poco limitado, era mejor, mucho mejor que el que teníamos. Al principio trabajamos en un sitio donde no había internet, por ejemplo, cosa que era indispensable, pero poco a poco fue mejorando y sobre todo con el aporte de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica, que pudo al fin llegar a un acuerdo para poder asignarnos un lugar. El otro gran logro fue que se mejoró la aplicación de las normas de calidad editorial de las revistas institucionales y su divulgación. Así también se logró el fortalecimiento del intercambio de conocimiento y la producción de las universidades públicas a nivel internacional a partir del impulso y la optimización de los portales de revistas de las cuatro universidades. Esto fue muy importante porque logramos pasar del primer gráfico que tenemos ahí, la situación del 2002, donde pueden ver la mayor 51% eran revistas impresas. El rojo, tal vez desde ahí no lo puedan ver, pero el rojo que se ve en el gráfico, en el pastel de arriba, se convirtió, no está en el mismo color, lamentablemente, en el azul del gráfico del 2012. Vean cómo bajamos la cantidad de revistas solo impresas para convertirlas en revistas con doble formato, que es el verde, que tiene el 50%, son 51, que son impresas y electrónicas a la vez, y el rojo del 2012, perdón, que son las revistas puramente electrónicas. Entonces, vean cómo cambió el panorama realmente, lamentablemente los gráficos no están bien hechos, no tienen coincidencia en colores, pero ya si los ven de cerca pueden ver los datos claramente. Estos son los cuatro portales que en orden de salida los tenemos ahí y que han sido un gran avance porque un portal de revistas permite que ustedes, cualquiera de ustedes puedan tener acceso a la revista, a cualquier número de la revista en línea, completamente, texto completo y en forma, en acceso abierto, sea gratuito y libre y por otro lado, que puedan tener toda la información de la revista ahí, quién es el editor, quién es el director, cómo se hace para publicar ahí, qué normas que hay que seguir, etcétera, etcétera. Entonces, cada universidad tiene un portal con la intención de en un futuro cercano podamos obtener un portal como este, que es un solo sitio donde vamos a tener todas las revistas de las cuatro universidades. Este es un sueño que vamos a ver si lo podemos lograr el año entrante. Por otro lado, y este es otro gran logro, pudimos obtener la selección e inclusión de revistas para sistemas regionales e internacionales como Latíndex y Cielo para darles mayor visibilidad. En este momento, y esto es motivo de orgullo, de las revistas costarricenses que están en el catálogo Latíndex, o sea, aquellas que han sido evaluadas y que se han pasado la evaluación, el 81.9% de esas revistas son de las cuatro universidades públicas y vean que es casi casi el 100%, ¿verdad? Entonces, hay un avance muy fuerte y si lo comparamos con el dato del 2010, no lo tengo a mano pero lo podríamos tener, también hay una grandísima diferencia. Por otro lado, tenemos aquí tres sistemas en la pantalla, juntos, en Cielo, tenemos el 76.4% de las revistas nacionales, o sea, de 13 que hay, 9 son de las universidades públicas, ahora tenemos más todavía, entraron cuatro para este año. En el DOAJ, el directorio de revistas de acceso abierto, que es un directorio internacional, mundial, que tiene más de 12.000 títulos incluidos, tenemos el 75% de revistas costarricenses, son de las universidades públicas y en Redalí, que es la columna que aparece aquí a la derecha, no obtuve el dato pero también tenemos una gran cantidad, todas estas que están aquí son revistas costarricenses y hay una que es de la Universidad Nacional, MH Salud, el resto son de la UCR pero hay también del TEC y hay de la UNED. Y por último, el último logro fue que fortalecimos el intercambio de conocimiento y la colaboración entre los investigadores a través de la divulgación de productos obtenidos por medio de las publicaciones con la organización de talleres y capacitaciones. Tuvimos en estos tres años 28 actividades con la participación de 648 personas o sea, entre talleres, charlas, mesas redondas, etcétera. Fue una cantidad importante de personas que tuvieron capacitación. Y nueve publicaciones de las cuales aquí muestro tres ejemplos nada más pero que son bastantes algunas a nivel internacional otras aquí por ejemplo estamos viendo tres nacionales pero otras en coautoría otras individuales pero que también es un elemento importante. Tengo que recordar que las revistas de las universidades públicas cuando empezamos este proyecto tenían características muy diferentes a las que tienen hoy no sólo lo que les he mostrado con los portales con el avance de la aplicación de las tecnologías sino eran revistas que no tenían infraestructura revistas revistas que no tenían un editor estable que no sabíamos inclusive en las universidades que teníamos qué revistas había y qué tan de tanta calidad eran excepto por la información de la tindex no teníamos nada nada más y en este momento tenemos una película muy clara de cuántas revistas tenemos qué tipo de revistas qué calidad de revistas tenemos y hacia dónde vamos que es lo más importante por último nosotros nos convertimos en una subcomisión de CONARE así es que este proyecto deja de ser proyecto y estamos trabajando ya en este año en la subcomisión con objetivos más más concretos pero más ambiciosos incluimos no sólo las revistas sino los repositorios de las cuatro universidades con la intención también de hacer un solo repositorio nacional y hablando de palabras mayores que ese repositorio nacional pase a ser parte del repositorio latinoamericano que se llama la referencia y en el cual Costa Rica no está presente porque necesita tener un repositorio nacional y necesita el aval del Ministerio de Ciencia y Tecnología entonces nuestra intención es trabajar en esa línea para lograrlo en el corto plazo muchas gracias y estoy disponible junto con mis compañeras para preguntas muchas gracias por esta presentación vamos a esperar a finalizar el periodo con las presentaciones del área de biotecnología que va a continuar para al final hacer la sesión de preguntas y voy a cederle la palabra en esta ocasión a la Magíster Iliana Moreira del Instituto Tecnológico quien va a moderar esta sesión bueno buenas tardes vamos a dar vamos a dar inicio entonces a esta nueva ronda de esta tarde en el tema de la biotecnología los proyectos que se han desarrollado van a ser expuestos por el líder de cada proyecto o la persona que él designó y los vamos a escuchar hasta el final vamos a hacer la ronda de preguntas así es que anotan cualquier pregunta y la hacemos al final vamos a esperar un momentito para para ubicar esta presentación y iniciamos con la doctora Mirta Navarro Doña Mirta nos va a dar un resumen de los resultados obtenidos en el proyecto caracterización de polifenoles y evaluación del potencial reactivo de la nona chirimoya y prunos domésticas cultivados en Costa Rica la doctora Navarro es egresada a la Universidad Católica de Lubania en Bélgica fue profesora de la Universidad de George en este momento es profesora de la Universidad de Costa Rica su área de investigación es ha sido en medio ambiente y recursos naturales en relación con la sociedad y también su formación es química y trabaja en todo lo que es productos naturales tiene experiencia en la coordinación de proyectos con organismos internacionales en la captación de recursos con organismos como la OEA Banco Mundial y las Naciones Unidas entonces vamos a escuchar su su resumen sobre la ejecución de este proyecto muchas gracias no hay puntero no tranquilo entonces voy a operarme acá con el dedito ok como 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 ah si no no importa tranquilo no hay puntero no hay puntero algunos de los nombres figuran los nombres figuran allí en la en la en la portada y el proyecto se trataba efectivamente de la caracterización de polifenoles y la evaluación del potencial bioactivo de la nona chirimola es decir la chirimoya y la prunus doméstica es decir el ciruelo cultivados en Costa Rica antes como una breve introducción nada más quería quería comentarles porque la exposición se enfoca realmente en los proyectos de investigación digamos en laboratorio verdad y en el campo y no tanto con respecto a no tanto con respecto a la consecución si me alejo si me escuchan verdad yo lo muy fuerte sí ok entonces sobre todo lo que quería destacar era la gran sinergia que se creó nos somos los grupos han venido trabajando en distintas áreas en el instituto tecnológico por ejemplo la escuela de biología y el centro de biotecnología que ellos han creado hace unos cuatro o cinco años verdad ahí tenemos por ejemplo la participación de la máster Elizabeth Arnaez y de la máster Iliana Moreira aquí presente quienes aportaron al proyecto más allá de los resultados de investigación básica que vamos a ver la experiencia y la posibilidad de interacción y de transferencia de estos conocimientos a grupos de mujeres a grupos de comunidades en distintas regiones justamente las menos favorecidas digamos en Costa Rica como la región Huetar Norte y la región Huetar Atlántica aparte lógicamente de aportar todo el acervo de investigación en biología y en agroecología en las que ellas han venido trabajando por muchos años asimismo por ejemplo la Universidad Estatal a Distancia y la Universidad Nacional donde hay uno de los investigadores presentes que no pudieron integrarse por razones administrativas la Universidad Nacional al equipo de trabajo si lo han hecho si lo ha hecho este investigador don Jorge Loaiza que está presente en otros proyectos verdad de forma muy exitosa porque viene trabajando también hace muchos años con el grupo del tecnológico asimismo por ejemplo la compañera de la UNED es una persona que ha trabajado en el sector productivo porque una de las características de este campo de recursos naturales y productos o de productos naturales derivados por ejemplo de alimentos o de plantas medicinales es que como vamos a ver está tan en boga tiene tanta demanda pero que se corre el riesgo de que no se aplican o no se utilizan buenas prácticas a nivel de estos grupos más rurales de forma que el tener buenas prácticas de calidad aún a nivel de OMS de OPS del USP por ejemplo la farmacopea la USDA es importante para ellos y nosotros hemos buscado con este proyecto así como con otros cómo transferir cómo obtener ese conocimiento básico que nos sirva para aportar a la investigación y como viene a hablar Saray a esos journals a esas publicaciones científicas de primer nivel que sitúen a la Universidad de Costa Rica pero al mismo tiempo cómo cumplir desde la investigación con ese otro aporte que debe dar la universidad que está en su estatuto que es cómo aportar y transferir para el bienestar de la sociedad de Costa Rica entonces en eso por ejemplo la experiencia que se tiene en el sector productivo ha sido muy importante y se ha tenido la colaboración para acceso a equipo de primera línea con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España el CECIC y con el Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos en Beltsville Maryland con el Laboratorio de Nutrición Humana y Análisis que son líderes en sus campos habiendo dicho esto verdad al interior de la Universidad de Costa Rica también hemos colaborado con el EDI con la con la Escuela de Medicina con el Departamento de Química la doctora Silvia Quezada y la doctora Gabriela Sofeifa tenemos una persona que hizo su maestría en vinculación a este proyecto el Máster William Zamora quien en este momento se encuentra gracias a una gestión propia del proyecto haciendo un doctorado en la Universidad de Barcelona financiado por el CONICIT con lo que hemos tratado de garantizar efecto multiplicador los objetivos ya para ir digamos han sido efectivamente eso caracterizar extractos polifenólicos y evaluar el potencial bioactivo de las especies anona chirimola y prunos doméstica porque chirimoya porque ciruelo lo vamos a ver en un momento porque hay una diversidad de frutos caracterizar los extractos cuantificar los extractos evaluar la bioactividad tanto en potencial antioxidante como citotóxico y la parte de la que acabo de hablar que me voy a referir muy poco en la presentación que es la transferencia de conocimientos en estas áreas para beneficio de la población en general y para beneficio de grupos productores en específico el potencial de la investigación cuando comenzamos a desarrollar o a diseñar la investigación fue un poco poner en conjunción las experiencias perdón las habilidades ¿verdad? que teníamos los distintos actores que queríamos participar en un proyecto realmente interdisciplinario hace unos cuatro años y habíamos comenzado por nuestra cuenta a desarrollar investigación básica con grupos de punta que por ejemplo un grupo que fue el de los primeros que hizo estudios en polifenoles de vino hace una decena de años y grupos que incluso son los que han puesto en operación en los protocolos de algunas de las pruebas más usadas para la medición de antioxidantes y polifenoles así como digamos la naturaleza en Costa Rica y qué plantas o productos teníamos que tienen un nicho en el mercado un nicho potencial bastante asertivo por ejemplo una de las primeras frutas en las que habíamos pensado era en la mora pero no se encuentra aquí nadie en el CITA pero ya la mora estaba siendo estudiada por el CITA y el CIRAT con Francia entonces decidimos estudiar estos otros dos frutos dos frutos en que un tercer factor fue el que encontramos grupos de cooperativas con cierto ya cultivo pero que no encontraban ese nicho porque ellos venden en las ferias del agricultor lo cual es muy loable ¿verdad? pero asimismo no están todavía no conocen bien las propiedades de esos frutos porque son frutos traídos ¿verdad? como para expandir su mercado y aumentar digamos el valor agregado de esos productos entonces teniendo esas tres condiciones conocimiento y capacidad aquí y en el extranjero y un tema que es costarricense que podría aportar y grupos de productores que tienen el potencial de utilizar la aplicación de estos conocimientos decidimos entonces estudiar ciruelo y chirimoya los pasos de la investigación son efectivamente la obtención de las especies con las comunidades con grupos preparación de materiales para análisis que vamos a ir viendo conforme vamos y optimización de extracción muy rápidamente la situación de localización de esta cooperativa Frutalcov se encuentra en Copey de Ota en la zona de Los Santos ¿verdad? y produce sobre todo manzana manzana variedad ana ciruelo ¿verdad? aguacate entre otras frutas esto que se lista aquí son algunos de los análisis y evaluaciones y trabajo de investigación que hicieron los compañeros que se hizo en el proyecto con respecto al manejo agroecológico que va ¿verdad? desde siembra a propagación de forma adecuada no tengo una medida del tiempo no sé si ya pasaron ¿sí? son 20 ¿y cuánto ya hice? 5 sí más o menos ¿verdad? entonces tal vez Ileana nos pueden las preguntas explorar más acerca de esto pero digamos se hicieron de forma que se seleccionaron las comunidades se transfirieron plantas seleccionadas en el campo se dieron capacitaciones sobre tecnología y cosecha luego de hacer esos estudios esos digamos de esos requerimientos oroecológicos analizados la parte de la liofilización o extracción ¿verdad? y voy a tratar en qué consiste para uno desde el punto de vista químico por ejemplo cuando quiere al mismo tiempo ligar con aspectos vincular con aspectos biológicos hay dos formas de aproximar la fitoquímica la fitoquímica clásica o la fitoquímica de caracterización y creo que tengo colegas aquí ¿verdad? se ha caracterizado justamente por eso se toma una planta se analiza se trata de hacer el extracto primero lo más exhaustivo posible para tener todos los diversos metabolitos que podrían ser de interés biológico en un extracto se miden esos extractos de forma analítica con resonancia magnética nuclear con otros tipos de espectroscopías y uno decide entonces dónde están los metabolitos y qué se puede separar o qué no se puede separar generalmente los grupos fitoquímicos van y tratan de especializarse porque es lógico porque el equipo es caro porque el material es caro tratan de especializarse en una línea de compuestos digamos lignanos o digamos alcaloides entonces se crea un acervo y se trabaja de esa forma es decir no importa que uno obtenga un 0.0001% de un compuesto es decir 2-3 miligramos si ese compuesto es importante vamos adelante de esa forma la otra parte la que se ha dado últimamente por ejemplo con todos los estudios alrededor de macromoléculas de este tipo polifenoles por ejemplo se basa en la cuantificación en cómo obtener un extracto lo más selectivo posible un extracto estoy hablando no un compuesto sino una serie de compuestos que sea lo más efectivo posible en cuanto a su actividad biológica y que por lo tanto pueda tener un rédito comercial porque obteniendo una gran cantidad o sea perdón la mayor es decir hay que hacer un proceso eficiente donde se obtenga la mayor cantidad posible del mejor extracto posible que tenga potencial aplicación de comercialización ¿verdad? para beneficio de la salud lógicamente algunos podríamos pensar bueno esto es más fácil porque ya no tengo que aislar un compuesto y caracterizar un compuesto y aplicar y demorarme un año en caracterizar tres miligramos de un compuesto de una planta en la que comencé con catorce kilos ¿verdad? sino que voy a voy a voy a simplemente aislar un grupo voy a perdón no aislar a extraer un grupo de compuestos sin embargo el análisis de mezclas de compuestos y nos lo deben haber dicho esta mañana cuando expusieron ¿verdad? en todo lo que es proteínas etcétera el análisis de macromoléculas es muy difícil sobre todo cuando hay mezclas es complejo no existían ni siquiera hasta los años 90 es por eso que la química se centraba en bioactividad de alcaloides y terpenos y algunas moléculas pequeñas como antraquinonas etcétera y todos los estudios de macromoléculas se vienen dando en los últimos 20 años y aún más en los últimos 10 años entonces los procesos iniciales son los procesos de tratamiento del material conservación en frío bajo todas las condiciones usuales digamos para preservar la calidad del material fresco se hicieron procesos de liofilización con la colaboración del CELEP que tienen un liofilizador que se compró también en parte con otros proyectos no con este proyecto del FES se obtiene entonces el material seco se realiza todo por triplicado o más obteniendo entonces valores de por lo menos un N igual a 3 es decir tenemos rendimientos ¿verdad? se verifican los rendimientos etcétera una vez que tenemos los extractos secos liofilizados ahí comenzamos a hacer distintos tipos de extracciones las primeras extracciones las gruesas la fitoquímica más clásica nos lleva a extracciones con solventes maceración entonces hicimos extracciones metanólicas hicimos desengrases empleamos hexanos empleamos distintas condiciones hasta obtener una cierta optimización que nos dio por ejemplo unos primeros resultados los primeros resultados se ven allí bueno ese es el resultado de liofilización más o menos tenemos un 13.1 en un caso y un 17 en el otro caso de rendimiento del porcentaje de extracto con respecto al liofilizado y con respecto del extracto al material fresco tenemos más o menos 2.23% eso es en la cáscara y en la pulpa ahí están también los resultados habiendo dicho eso obteniendo esos primeros resultados ese extracto metanólico le medimos como había dicho primeramente el contenido polifenólico no es un extracto metanólico de poner metanol y ya es un extracto metanólico con una serie de procesos le medimos el contenido polifenólico por el método polincio-caltó que como la mayoría conocemos está basado en un complejo que forman sales de molibdato y bueno polifosfatos de molibdato y vanadio y tunstenato que con los polifenoles dan una coloración azul que se mide en espectro que se mide en UV ¿verdad? en ultraviolet perdón se mide invisible en un aparato UV visible por esto trofotometría los resultados que nosotros obtuvimos entonces están allí en miligramos de ácido gálico se expresa se tuvieron que hacer curvas patrón con ácido gálico etcétera y se expresan en miligramos de ácido gálico por gramo de extracto lo cual convertido a 100 gramos de peso fresco nos dan para la páscara de ciruelo y para la para la pulpa de ciruelo valores de 141 miligramos de ácido gálico y 56 miligramos de ácido gálico por 100 gramos de peso fresco de ciruelo asimismo medimos el contenido proantocianidínico que consiste porque por la literatura sabemos que existían proantocianidinas es decir los polifenoles y eso no no lo dije aquí pero los polifenoles se dividen grandemente los que están en plantas no los de algas y otros tipos se dividen en polifenoles no hidrolizables ¿verdad? e hidrolizables los hidrolizables son los taninos los que generalmente uno asocia al sabor amargo etcétera y los no hidrolizables que han sido los caracterizados en vino en mora en arándanos en otras frutas con efectos saludables esos son los los polifenoles no hidrolizables que un grupo grande de ellos es son los los flavantresoles que son los que dan origen a las catequinas epicatequinas proantocianidinas prodelfinidinas y propelargonidinas entonces esos profenoles esos proantocianidinas uno de los métodos que se usa es el de Rivero Gallón que consiste en una hidrólisis en butanol es decir butanol y ácido clorhídrico que nos dan una coloración roja una vez que el fenol se oxida es decir destrozo todos los enlaces rompo los enlaces interflavánicos y puedo encontrar ese contenido proantocianidinico que nos dio 117 para la cáscara y 71 para la pulpa al mismo tiempo medimos la actividad antioxidante empleamos dos métodos hechos en dos distintos grupos que los volvimos a repetir es decir interlaboratorial y teníamos el método del DPPH que es un método que mide la digamos la generación de un radical mientras que el método de ORAC mide la transferencia de un átomo radical ¿verdad? esa es la diferencia se dice que el método de ORAC por ejemplo fue con el que listó el USDA la lista de contenido potencial antioxidante en diferentes alimentos ¿verdad? es más preciso porque trata de emular tanto lo hidrofílico el olipofílico en cuanto a lo que sucede en el organismo sin embargo estas pruebas son in vitro no son en vivo ¿verdad? entonces el DPPH lo que nos mide nos va a dar ese radical DPPH que es un radical estable solo emite un color azul violeta que se va que cuando se capturan los radicales el color se pierde por lo tanto por diferencia uno logra hacer las curvas si las curvas nos dan un IC50 es decir el tiempo de vida media la cantidad de extracto que necesitamos para reducir al 50% es decir para llegar al tiempo de vida media ese radical DPPH el método de hora que en cambio se basa en el trolox ¿verdad? que nos va en la floreceína que nos da florescencia en la floreceína se pone a trabajar a reaccionar con el AAPH que es un inhibidor bueno es un radicalario entonces ella nos va a interferir con la floreceína va a tener reacciones va a degradar la floreceína y por lo tanto ya no va a dejar que el trolox emita florescencia entonces yo mido la baja de florescencia sin embargo al poner la muestra que se supone que tiene alguna capacidad antioxidante la muestra de uno por ejemplo en este caso de ciruelo los polifenoles del ciruelo van a proteger la molécula de floreceína van a reaccionar de forma que van a impedir que digamos que la APH destruya la floreceína esto a través de mecanismos radicales peroxido entonces esto lo que nosotros medimos es más bien cuánto se mantiene floreciendo la floreceína cuando nuestra muestra no deja que la APH funcione sobre ella entonces por eso se dice el ORAC es más representativo sin embargo hay otros métodos nosotros vamos a hacer tal vez el TROLOX el equivalente TROLOX que es el TEAC y hay otros métodos que también funcionan bueno como podemos ver en la cáscara de ciruelo nos dio un valor de 6.48 de TROLOX por miligramo de extracto y en la pulpa un valor menor con lo cual sigue existiendo correlación con los valores encontrados anteriormente en fenoles y en pronto cianidinas cuando uno mide por cantidad de miligramos los miligramos por cantidad de peso fresco ve unas cantidades de 14.431 y 5.153 que se sitúan entonces en la escala más alta de valores de las escalas de ORAC del USDA por ejemplo sin embargo a pesar de eso ven que el valor de DPPH no fue bueno o sea fue mayor de 100 por lo tanto nosotros nos dimos cuenta por RMN por ejemplo ¿verdad? que teníamos en una mezcla inicial teníamos muchos azúcares ¿verdad? mucha cantidad de compuestos azúcares carbohidratos aislados no glicosidos de flavonoides que eso sí tendría actividad por lo que decidimos entonces aplicar métodos de fraccionamiento a los extractos entonces aplicamos así con un equipo que sí se compró con este proyecto que es el equipo Dionex 150 un equipo de extracción acelerada de solvente que nos permite ya no hacer extracciones clásicas fitoquímicas sino efectivamente y perdonen muchos de ustedes si conocen todo esto otros no por eso estoy tratando como son resultados del proyecto del FES de explicar a ese nivel para los que no saben más que yo ¿verdad? sino para los que no son familiarizados con esto este equipo lo que nos permite es ya no poner una planta a macerar sino efectivamente tener una matriz en un aparato totalmente cerrado en condiciones de presión temperatura solvente y número de ciclos que uno va determinando uno hace un protocolo hace un modelo factorial estadístico y logra entonces determinar condiciones óptimas de extracción para una determinada matriz midiendo midiendo digamos por ejemplo en este caso por IN o AL ¿verdad? repitiéndolo haciendo todo lo que hay que hacer para verasidad de repetitividad entonces esas extracciones se hicieron con distintos solventes con protocolos como dije y se fraccionaron o se fragmentaron a través de diferentes cromatografías no voy a mencionar todas se hicieron cromatografías de silica gel normales se hicieron cromatografías de HP20 que que es una es una resina que nos permite separar por polaridad resinas de estilbeno y estireno y les voy a presentar los resultados de dos rutas cromatográficas que nos dieron con algunos resultados positivos que voy a mostrar aquí una de las que usamos fue la la de exclusión por tamaño es decir este FADEX partiendo del principio ¿verdad? es un gel que que parte es un gel de dextrano entonces ustedes tienen las moléculas de azúcares polares con cadenas no polares ¿verdad? por lo tanto usted va a tener hidrofibicidad y hidrofobicidad y hidrofobicidad y con diferentes solventes tipo agua metanol acetona etcétera uno va fraccionando utilizamos también la cromatografía de absorción que es la resina amberlite que es la más usada por ejemplo para los casos de moléculas cargadas como son las antocianinas porque en el caso de ciruelo tenemos también antocianinas entonces hicimos todo este proceso ¿verdad? de fraccionamiento y estos son pensando en siguiendo con la caracterización cuantificación y bioactividad tratando entonces de medir esto ya lo vimos y entonces estos son algunos de los resultados de fracciones de muchas columnas que fuimos fraccionando y estos son mediciones de carbono 13 de resonancia magnética nuclear la línea de abajo es el extracto crudo ¿verdad? y nosotros podemos ver como en las primeras fracciones tenemos los azúcares porque estamos estamos hablando de del solvente que tanto la matriz algunas partes de nuestra matriz de nuestra mezcla de nuestro extracto son afines a los solventes y por lo tanto van a pasar con los solventes o van a ser más afines al cefadex y por lo tanto van a quedarse con el cefadex ¿verdad? entonces en esa separación cromatográfica la definición de cromatografía fuimos separando y obteniendo por ejemplo ácidos polihidroxilados y en las últimas fracciones la azul y la morada representan efectivamente ya fracciones polifenólicas donde tenemos ácidos pequeños primero ácidos hidroxicinámicos ácidos cafeiliquínicos y arriba tenemos ya flavonoides glicosidados y proantocianidinas ¿verdad? esto es por ejemplo también en el ciruelo es otra muestra de las fracciones en la pulpa del ciruelo la anterior era la cáscara del ciruelo ¿ok? nosotros entonces estos son algunos de los compuestos que logramos encontrar como vamos a ver ahora también por UPLC entonces fraccionamos teníamos fracciones de esas fracciones unimos las fracciones superiores donde encontramos en la azul por ejemplo los pequeños que son los que tengo a la mano perdón que son los que tengo un perro ahí estos los pequeños ¿verdad? que estaban en la fracción 3 y 4 o 3 nada más dependiendo si es pulpo cástera y las fracciones más grandes que tienen las procianidinas las antocianinas y los flavonoides que son los 3 tipos principales es muy rico el ciruelo por eso que queríamos separar mezclando entonces todos esos compuestos polifenólicos volvimos a medir los demás factores y también el poder antioxidante y vemos que estamos pasando de una medición de mayor a 100 a ya mediciones de 12.4 y 39.1 que todavía son valores digamos modestos pero que son valores ya comparables a otros reportados en la literatura para otras matrices y medimos la citotoxicidad la citotoxicidad con el extracto metanólico no la presenté en un cuadro pero era en todos los casos con células gástricas con células de cáncer de colon y con células de control vero en todos los casos con el extracto metanólico eran mayores a 500 los valores de IC50 de 500 ppm los valores de IC50 que necesitábamos es decir no había citotoxicidad en las células con esos extractos con estos extractos vemos que ya empezamos que ya tenemos valores citotóxicos valores citotóxicos no sé no está apuntada así valores citotóxicos más importantes por ejemplo en la cáscara tenemos valores ya cercanos a 100 sin embargo no hay selectividad con respecto a las vero vamos a ver por qué estructuralmente lo explicamos luego y este presenta una citotoxicidad no muy buena verdad pero si presenta una mayor selectividad hacia las células cancerígenas con respecto a las vero hicimos entonces también esta cromatografía de absorción la cromatografía de absorción nos permite ver por ejemplo en este caso en este caso en este caso nos permite ver el extracto inicial con una gran cantidad de carbohidratos y tener por ejemplo en este caso de la pulpa señales características de flabantresoles antocianinas e hidroxicinamatos y quería mostrarles aquí por ejemplo en este fraccionamiento aquí puse mayor cantidad de fraccionamientos cómo se puede ver la diferencia por ejemplo en esta zona con respecto a esta fracción que tiene mayor cantidad de proantocianidinas y aquí con respecto a esta fracción de polifenoles también de polifenoles pero en este caso más pequeños glicosilados por ejemplo hidroxicinamicos y cafeilquímicos que son los clorogénicos característicos de los característicos del ciruelo por ejemplo es decir para nosotros hablando de la parte química aparte de haber obtenido un fraccionamiento valioso para los exámenes biológicos hablando de estudios básicos en química la correlación que podemos tener de estos estudios de carbono 13 con los resultados por ejemplo de cromatografía UPLC y espectroscopía de masas que estas hicieron por ejemplo en un orbitrap del USDA se podrían hacer aquí el Ciprona posee un equipo nosotros no hemos podido usar el equipo de Ciprona por diversos motivos entonces esto pero estos de aquí verdad o sea lo que quiero decir es que son experimentos que se pueden hacer aquí en Costa Rica y en la universidad nos pueden dar la cromatografía UPLC esto es un ejemplo de uno de los picos que se ven arriba y que nos permite obtener el masas no solamente nos permite obtener el masas como este bímero de presión y bímero es decir la masa total de compuesto sino los fragmentos esta lista continúa hay fragmentos M2 M3 M4 M5 de forma que nosotros podemos caracterizar esos compuestos con un error muy bajo en PPM eso es lo que hemos hecho para estos distintos tipos para todos estos extractos y estos distintos tipos de compuestos ¿qué pasa? ahora nosotros ya ya voy a terminar ¿qué pasa con los con el contenido polifenólico? mucho más alto vean valores pasamos de 41 valores de 165 pasamos a un contenido antioxidante muy grande tenemos ya valores de PPH de 5.2 5.9 y valores de trolox de 14 y 13 en el extracto si uno lo compara y por eso si uno lo compara al peso en fresco a este valor es menor que el valor inicial pero eso va a depender entonces si uno está trabajando químicamente en cuanto a rendimiento uno diría el rendimiento metanólico del extracto trabajado con metanol es más pero si uno se va a la pureza del compuesto y a la riqueza del compuesto en polifenoles este extracto es muy bueno este valor es mejor que el valor de mora ¿verdad? que el valor de extracto de mora realizado de una forma similar en Amberley eso era como mi y la citotoxicidad vean también los valores logramos bajar ya a valores de menos de 100 ante células cancerígenas y subir completamente con células de control vero vean que tiene una una citotoxicidad mayor a 500 entonces no solo logramos mejorar el contenido polifenólico y la citotoxicidad sino que logramos también que esta sea que esta sea efectiva es decir que sea eficiente es decir que sea eficaz es decir que tenga mayor selectividad solo tres resultados de la nona estos son los resultados la nona no tengo todos los resultados en este momento aquí pero vean que en el caso de la nona son aún yo quería mostrarles este ejemplo que va de muy poco resultado inicial a muy buen resultado final para más bien decirles que vean que en el caso de la nona los resultados que ya tenemos en ácido gálico desde el inicio desde extracto metanólico y los resultados que tenemos en cuanto a poder antioxidante desde el inicio son buenos por lo que los resultados de Amberlitz verdad que nosotros hemos hecho también separaciones logramos hacer espectroscopía y separación cromatográfica en Estados Unidos y hemos logrado aislar compuestos estos son estos son un ejemplo de uno de los compuestos un diperpeno oxidado aislado lo encadenoico tenemos aquí carbonos 13 realizados aquí en la escuela de química este tipo de espectros de masa y vean la citotoxicidad la citotoxicidad de la nona y con esto si termino es muy grande vean esto aún a nivel de extracto metanólico inicial con una selectividad de 3 a 1 más o menos 3 a 1 por lo que nosotros estamos obteniendo valores aún mejores con los fraccionamientos que hemos realizado y vean que el encadenoico por ejemplo que ese diperpeno está reputado nos da valores intermedios y estamos pero sin selectividad o sea es una cantidad de resultados muy grandes estos son los grupos de mujeres con los que se trabajó las capacitaciones que se hicieron la idea la estrategia de los proyectos ahora lo que les presenté es esta parte ¿verdad? y está todo el resto del proyecto y agradecerles mucho su atención gracias gracias ahora vamos a escuchar a la doctora María del Mar Gamboa con la exposición del proyecto caracterización fenotípica y genotípica de la patogenistía y la resistencia a los antibióticos de cepas autóctones de clostridium aisladas a partir de veces de pacientes con diarrea asociada a los antibióticos durante brotes epidémicos del 2009 en hospitales costarricenses la doctora María del Mar tiene una maestría en bacteriología de la universidad de Costa Rica su área de investigación en la bacteriología en Heredia tiene cerca de 40 publicaciones y es profesora catedrática de la escuela de microbiología de la universidad de Costa Rica buenas tardes vengo aquí a presentarles los resultados de un grupo de trabajo de compañeros de la facultad de microbiología que surgió a partir de un brote epidémico que hubo en el 2009 no sé si recuerdan en el hospital San Juan de Dios y en otros hospitales en los cuales se presentó la infección por esta bacteria clostridium difficile que es una bacteria que causa infecciones intrahospitalares o sea adquiridas en el hospital de manera que acudieron a nosotros por ser laboratorio especializado y pudimos aislar una serie de cepas básicamente encontramos que el 41% o 45% de los aislamientos de difíciles correspondían a una cepa que se conoce como NAP1 que se conoce como epidémica o hiperverulenta pero un 31% de las cepas eran cepas autóctonas que se denominaron con la ayuda de un laboratorio en Canadá como NAP-CR entonces teniendo sus aislamientos de cepas internacionales conocidas reconocidas como hipervirulentas y este otro grupo de cepas que era autóctono que era propio de nosotros procedimos a hacer esta investigación el objetivo general era comparar fenotípica y genotípicamente la patogenicidad y la resistencia que presentaban estas cepas aisladas del dote que ya les mencioné lo primero que se hizo fue comparar la citotoxicidad que presentaban cada una de estas cepas se trabajaron todas absolutamente todas las cepas que se ailaron que correspondían a cada tipo pero aquí bueno aquí se muestran los resultados y podemos ver que la NAP1 tal como se espera es la más citotóxica que es la que está descrito a nivel mundial mientras que NAP-CR que es la nuestra presenta niveles más bajos y este grupo NAP4 es como el grupo control son cepas digamos que son como corrientes digamos luego comparamos la cinética de crecimiento de los dos de todos los tipos que teníamos y obtuvimos que básicamente van a tener patrones de crecimiento similares por lo que eso nos facilitaba a la hora de interpretar resultados que vamos a ir mostrando porque se comportaban muy similar luego se hizo un estudio estas bacterias tienen la capacidad de producir dos toxinas la A y la B que son las principales responsables del cuadro clínico que se presenta y se sabe por eso se le dice que es hipervirulenta porque se sabe que la NAP1 es hipersecretora de toxinas y aquí queríamos saber entonces como eran nuestras propias cepas las autóctonas y se comportaron tal como lo esperábamos la NAP1 esta es una técnica que permite cuantificar entre más oscura la mancha más cantidad de toxina y entonces pueden ver que la NAP1 tanto la toxina A como la B produce muchísimo a diferentes tiempos mientras que la toxina la NAPCR y la NAP4 van a producir una menor cantidad entonces al ir comparando ya vamos viendo que una si es hiperproductora de toxinas A y B produce gran cantidad y desde muy temprano mientras que la otra no también quisimos comparar el nivel ya de expresión primero vimos cómo afectan las células después vimos cuál es la toxina que están produciendo y ahora estamos comparando el nivel de expresión de los genes del pan que es una región del cromosoma bacteriano que básicamente lo más importante es que produce las toxinas A y B y entonces vimos que perdón que estas cepas iban a producir la NAP1 una gran cantidad de de los genes de ARN mensajeros y que era muy era muchísima más la cantidad en estas cepas NAP1 que en las otras cepas había una diferencia significativa que está aquí señalada con la con los asteriscos posteriormente también quisimos saber si la utilización de diferentes sustancias como por ejemplo en la cinética del crecimiento si se afectaba por la presencia de antibióticos o de otros fármacos que se relacionan como inhibidores de las bombas de protones que se usan para como antiácido para evitar la secreción de ácido de sustancias promotoras de la germinación que se ha visto esta bacteria es esporulada entonces hay sustancias que ayudan a que esporule que salga de su estado esporulado que germine y también de probióticos y al final no encontramos diferencias significativas en el título de citotoxicidad de las cepas en presencia de las diferentes sustancias ya fueran antibióticos ya fueran probióticos ya fueran no encontramos ninguna diferencia significativa otro de los objetivos era comparar la secuencia ya que nos estamos yendo directamente al cromosoma bacteriano y queríamos comparar las secuencias de los genes de la toxina A de la toxina B del gen C y de otros genes reguladores comparándolos los dos grupos de bacterias que les decía y se encontraron diferencias en las secuencias de los genes de la toxina A y la toxina B mediante una técnica que se llama RFLP y eso se se ve aquí porque se logran obtener toxinotipos diferentes observen que la por ejemplo la toxina los que son del tipo N NAP-CR pueden ser toxinotipo 2 mientras que NAP-1 puede ser 3 12 2 entonces vean que ahí obtuvimos pero eso digamos es un como una foto un acercamiento un poquito más grosero durante la realización de este proyecto por tres años tuvimos la oportunidad de estar en contacto con el Instituto Sanger de Gran Bretaña y mediante negociaciones ellos nos están haciendo una secuenciación completa de 96 cepas de clostridium difícil entonces estamos en este momento en el proceso de comparar los genomas completos de las 96 cepas de clostridium difícil que les enviamos a ellos es mucha información ya tenemos los datos pero eso hay que irlo anotando y hay que pero nos va a permitir ya tener una fotografía mucho más fina realmente de cómo son las cepas que se han descrito en otras partes como hipervirulentas y cómo es nuestras cepas autóctonas NAP-CR y aún la NAP-1 que son nuestras como son respecto a las internacionales otro de los objetivos que teníamos es que es muy importante porque este cuadro clínico se relaciona con la producción con la ingesta de antibióticos era ver la resistencia de estas cepas a diferentes antimicrobianos entonces procedimos a hacer esa comparación a ese estudio y obtuvimos que si ustedes ven las barritas en negro son perdón las barritas en negro corresponden a NAP-CR y vean que aquí está en función de porcentaje de resistencia y vean que la NAP-CR de las autóctonas prácticamente son las más resistentes a todos los antibióticos evaluados mucho más resistentes que la NAP-1 que es esta clarita que está a la par en algunas sí es parecido pero en general estas cepas nuestras son resistentes a la gran mayoría de los antibióticos inclusive a antibióticos que se consideran como una opción terapéutica para el tratamiento de este cuadro porque este cuadro se da por ingesta de antibióticos generalmente en el hospital pero luego para tratarlo hay que darle antibiótico y entonces lamentablemente muchas de estas cepas son resistentes prácticamente a todos los antibióticos que se usan como opciones terapéuticas bueno otro ya como sabíamos que eran sumamente resistentes a antibióticos aunque NAP-CR mucho más resistente que NAP-1 procedimos a buscar los genes de resistencia en este caso específicamente a la clindamicina y estos son los genes que más se han relacionado con esa resistencia existen otros y entonces encontramos solo el gen RMB en todas las cepas NAP-CR1 mientras que ninguno de los otros esto le da resistencia a la clindamicina ninguno de los otros genes se detectó en ningún aislamiento luego también buscamos para explicar la resistencia a las flóloginolonas las mutaciones en los genes JIR-A y JIR-B y ver si eso se relacionaba con las cepas hipervirulentas o las que hacen hiperproducción de toxinas para eso entonces se buscaron las mutaciones aquí se encontró esta mutación que es en la T82 que se ve este cambio y vean que esta mutación específica en un nucleótido en un solo en el 82 va a estar presente en NAP-CR en NAP-CR pero también va a estar presente en NAP-1 de hecho en la literatura mundial está escrita esta mutación y es interesante que exactamente en la misma está presente en las cepas nuestras NAP-CR luego si encontramos otras mutaciones acá entonces encontramos mutaciones descritas para este grupo y en cepas que son bastante diferentes en muchos aspectos como hemos visto también se buscó los genes de resistencia de rinfampicina de rinfampicina es uno de los antibióticos que es de elección en casos de que no responda a los tratamientos tradicionales que es metronidazol y vancomicina y se encontró que la resistencia se explicaba por estas mutaciones que ya han sido descritas en este gen entonces es preocupante porque la rinfampicina es un antibiótico de uso muy restringido básicamente solo se usa para tratar la tuberculosis entonces uno no esperaría que unas cepas de clostridium difíciles presentaran resistencia a un antibiótico de uso tan restringido entonces uno empieza como a hacerse preguntas que realmente hasta el momento no tenemos mucha respuesta luego también queríamos comparar el nivel proteómico de las proteínas secretadas por diferentes cepas y entonces se compararon esto se hizo estudiando todo el secretoma y obtuvimos que el 68% de las proteínas del secretoma el secretoma es todo lo que secreta todas las proteínas que secreta la bacteria y esto se hizo a diferentes digamos se comparó la NAP-CR la NAP-4 que les decía que era como las corrientes como el control y la NAP-1 y se encontró que el 68% de las proteínas son compartidas entre los tres pulsotipos o sea tienen en común eso es lo que tienen en común como el núcleo común mientras que se encontró que había aquí está mientras que el pulsotipo con mayor porcentaje de proteínas no compartidas es NAP-1 o sea ella secreta un grupo de proteínas que las de mando tienen seguido de NAP-4 y por último NAP-CR entonces aquí ya vemos como una fotografía muy general de este grupo de bacterias el objetivo 3 era comparar el mecanismo de acción de las toxinas A y B de las cepas de difíciles con diferentes niveles de virulencia aquí se sabe que el mecanismo de acción es por glicosilación de las GTP asanmonoméricas como estas y encontramos que tal como ha sido descrito así eran los mecanismos de acción que tenían estas cepas entonces correspondía con lo que ya había sido descrito otro de los objetivos del 14 era divulgar los resultados obtenidos mediante charlas y sesiones clínicas a los principales hospitales de la caja donde se habían presentado casos de difíciles y entonces para eso estuvimos siempre en estrecho contacto con los diferentes hospitales que presentaron casos de cuadros clínicos ellos sabían que nosotros estábamos a llamar antes a colaborar con ellos siempre si había un caso se comunicaban con nosotros y también hubo como les decía colaboración en el aislamiento y identificación de casos sospechosos así como información sobre las cepas de esta bacteria que estaban circulando en los centros hospitalarios eso es importante porque los cirujos difíciles siempre se encuentran presentes pero recordemos que estas cepas que causaron los brotes eran cepas muy resistentes a antibióticos y entonces era importante que ellos supieran si eran los difíciles que siempre es usual que hayan en el hospital o si eran estas cepas que requerían un abordaje un poco diferente también tuve una reunión con infectólogos y microbiólogos del hospital méxico y se les dio una charla al personal del laboratorio y de infectología del san juan de dios para porque fue el sitio principal del brote para retroalimentarlos y el objetivo 15 fue generar información y métodos de análisis del laboratorio para el desarrollo de mejores programas de vigilancia epidemiológica que pudieran ser utilizados por hospitales y o laboratorios de referencia entonces aquí implementamos una serie de técnicas moleculares de diferentes tipos que nos han permitido contribuir a una mejor vigilancia epidemiológica de las infecciones por esta bacteria y que ahora están a disposición de todo el sistema nacional de salud para cualquier caso y en caso de brotes quiero destacar que para la realización de todos estos estudios se contó con la colaboración de la Universidad Federada de Ceará en Brasil también con el Laboratorio Nacional de Microbiología de Canadá del gobierno canadiense en diferentes momentos nos apoyaron cada uno sobre todo Canadá nos apoyó enormemente y ahora estamos en una etapa de mucha colaboración con Brasil también dentro del marco de esto un compañero está terminando el doctorado trabajando con estas bacterias y yendo más allá de lo que les estoy presentando profundizando muchos de los aspectos y podemos sacar la publicación de varios artículos que es dos que aparecen aquí en pantalla este Molby es el canadiense y también está en se envió este trabajo que es parte del doctorado del doctor Carlos Quezada que es el que está en eso también relacionado con esto hay por lo menos una o dos maestrías y también hay trabajo de grabación que ha sido muy productivo y se han brindado tres conferencias las dos primeras en México que nos invitaron para hablar de la epidemiología molecular del brote y sobre la infección de crostina difícil en América Latina y la última que se presentó en el hospital San Juan de Dios entonces pues agradecerles a ustedes su presencia y sobre todo a CONARE pues el apoyo tan importante que nos dio para poder realizar esto y que nos ha permitido continuar con otro FES que nos ganamos a continuación de este que es precisamente la continuación de este trabajo y el que vamos estamos profundizando en otros aspectos de estas cepas nuestras muchas gracias vamos a escuchar ahora a la Máster Aurel Edna Espinosa con la presentación de la investigación llamada Extracciones de frutanas a partir de biomasa residual excedente de la producción agrícola nacional para aplicaciones alimenticias la Máster la Máster de Edna tiene su formación en gestión ambiental ella es química es investigadora del Centro de Investigación de Protección Ambiental del Sequiatec es profesora de la Escuela de Química del TEC y el área de investigaciones en agua potable y residuos sólidos muy buenas tardes tengan todos es un gusto estar con ustedes y venir a compartir un poco de los resultados de un proyecto conjunto que tuvimos en el tecnológico con la Universidad Nacional y donde también compartimos formación con algunos compañeros de la Universidad de Guadalajara México bueno el objetivo fundamental que nosotros teníamos en este proyecto lo que queríamos era desarrollar una metodología para extraer un tipo de polisacarios que se llaman frutanas justamente queríamos extraerlos porque tenían una posible aplicación alimenticia fuese como fibra soluble o fuese como edulcorante y deseamos hacer ese proyecto aplicado en un cultivo que tuviera alguna realidad conflictiva en el país de ahí que entonces elegimos la cebolla luego veremos el porqué de algunos datos que nos ayudaran a tomar esa decisión dentro de la conferencia que les voy a dar vamos a tratar de ubicarnos un poquito en lo que son las frutanas después del porqué la importancia de las frutanas del porqué elegimos en sí la cebolla con los datos de producción a nivel nacional y también ya explicarles pues lo que fue la metodología y los resultados del proyecto las frutanas como tales son polisacarios de fructosa en donde normalmente los encontramos en forma GF siendo G la unidad de glucosa y F las unidades de fructosa normalmente se encuentran en esa forma pero también las podemos encontrar en el tipo FN entonces donde solamente tenemos unidades de fructosa cuando nosotros podemos sacar la relación de las unidades de glucosa y las de fructosa estamos hablando de un dato característico de estas fructanas que se llama grado de polimerización de hecho en nuestro proyecto esa era una de las características fundamentales para ubicarnos entonces en qué tipo de fructanas eran las que estábamos obteniendo de los cultivos evaluados hay varios tipos de fructanas si nos ponemos a estudiar el tipo de enlace químico que tiene sin embargo nos interesaban dos que fueron las fructanas tipo levanas y las fructanas tipo inuminas de una forma muy simple las fructanas tipo levanas son fructanas lineales que tienen enlaces fructosa fructosa del tipo beta 2 6 acá tenemos un ejemplo el más pequeñito que es este que es por acá en donde vemos las unidades de glucosa y las unidades de fructosa en este tipo de enlace beta 2 6 esto es un enlace que luego nos va a explicar el por qué las fructanas pues no se digieren en nuestro estómago y pasan directamente a el colon algunas de esas fructanas tipo levanas tienen muchas reunificaciones especialmente en lo que son unas plantas superiores y se caracterizan por tener grados de polimerización mayores así luego tenemos las fructanas tipo inulina en este caso estas fructanas tienen enlaces fructosil fructosa beta 2 1 y en el caso de la glucosa terminal están usadas en alfa 1 2 los grados de polimerización de estas fructanas van desde 2 hasta 60 y en ellas encontramos un tipo de inulinas especiales que tal vez nosotros tenemos como más conocimiento a nivel comercial aunque no sepamos que son del tipo inulina pero que si nos vemos en algunos por ejemplo como se les dice perióticos una palabra que tal vez no les asociamos pero de ahí lo importante es que estas fructanas son del tipo inulina y se les conoce como fructóligosacarios en el caso de los fructóligosacarios lo que tenemos son grados de polimerización que van de 2 a 10 unidades aquí tenemos un ejemplo de una fructana tipo inulina la más pequeña que es F 2 unidades de fructosa con una unidad de glucosa terminal bueno ¿dónde encontramos esas fructanas? en realidad las encontramos en una diversidad de cultivos sin embargo básicamente se extrae en el de Europa principalmente de la chicoria que es la que tenemos por acá y ya en el continente americano principalmente de la gare si tenemos otras opciones por ejemplo como la alcachofa tenemos el ajo ¿verdad? pero es una posibilidad un poco complicada solamente de pensar en el olor en el sabor etcétera y claro está también consideramos en este caso la fuente de la cebolla algunos productos comerciales que estamos acostumbrados a ver serían por ejemplo como tal le llaman inulina este frasquito que tenemos por acá son frascos que podemos encontrar por ejemplo en esas macrobióticas ¿verdad? y también además de estos de lo que se llama FOS producto oligosacario que hablamos ahora y los que son propiamente extraídos del agave también ustedes podrán recordar por ejemplo la formulación de los pinos de crece esa es una formulación que tiene probióticos justamente tiene FOS entonces son algunos productos comerciales que encontramos pero que tal vez no teníamos ni idea de dónde venían bueno ¿por qué entonces la cebolla? cuando hicimos nuestra investigación para proponer este proyecto determinamos que en el caso de Costa Rica pues el abastecimiento de cebolla tiene algunas condiciones críticas para los agricultores en este caso tenemos un gráfico que muestra los resultados de abastecimiento desde el año 2010 al año 2012 y como ustedes pueden ver bueno las barritas rojas son la producción disponible esta linecita que tenemos por acá es el consumo que es muy estal en realidad alrededor de 3.000 toneladas y esto que tenemos por acá es la importación especialmente de cebolla tipo mora y como ven en algunos periodos especialmente en los meses de septiembre y febrero tenemos sobreproducción una sobreproducción muy significativa y que bueno verdad más allá de lo que ellos puedan ubicar en los mercados nacionales básicamente se pierde entonces considerando esa realidad y considerando que el tecnológico se encuentra en una zona en donde se genera la mayor cantidad de cebolla del país decidimos entonces tomar en cuenta esto y plantear la cebolla como el sustrato a analizar después de eso ya sabiendo lo del sustrato era importante dejar la base del porqué de la importancia de estudiar estas fructanas y lo hicimos con las aplicaciones en el caso de las fructanas tenemos aplicaciones alimenticias que son las más conocidas a nivel digamos de un público general pero también tenemos aplicaciones farmacéuticas que son las menos desarrolladas tal vez acá en nuestro país menos desarrolladas pero en otros países como México si ya se tienen más estudios avanzados incluso ya estudios que pueden llegar a nivel clínico en vivo que los compañeros que nos ayudaron de la Universidad de México pues ya los tenían propuestos para desarrollar estas aplicaciones en el caso de las alimenticias se basan principalmente en la parte de prebióticos en el caso de los prebióticos además de que son alimentos bueno ustedes saben algunos saben mejor que yo ¿verdad? que son alimentos funcionales lo importante es que además del valor nutricional que ellos dan como tal nos dan un beneficio a la salud que ya se ha estudiado en muchos estudios clínicos y que se ha demostrado que se asocian directamente con la con el consumo o la ingesta de los fós también también se tienen como fibra dietética justamente porque este tipo de compuestos los frutanos no pueden ser digeridos en el estómago entonces pasan directo al colon y allí hacen como una especie de selección natural para algunas bacterias que son beneficiosas para la salud y entonces nos dan ese efecto adicional en el caso de que se utilicen como edulcorantes lo que pasa es que tienen un contenido calórico inferior a los a los sacarios que nosotros normalmente consumimos como la sacarosa y entonces eso nos ayuda para por ejemplo tratar problemas de enfermedades como la diabetes tipo 2 en la parte de aplicaciones farmacéuticas se utiliza en lo que es direccionamiento de fármacos con liberación controlada porque ya que no se adhiera en el estómago entonces puede pasar a lo que es el colon y allí puede ayudar al tratamiento de cáncer de colon entonces ahí de hecho cuando se han hecho estudios se ha visto que la mayoría de los fármacos llegan ahí al 99% de concentración y no se tiene el problema de que se vayan a tratar otras zonas que no deberían tratarse es una zona pues más específica bueno para ya ubicarnos en lo que es las frutanas tipo molina y la que nos interesa que es FOS debemos recordar que nuestra idea era fundamental en la actividad prebiótica que si encontrábamos FOS entonces podríamos utilizar esos FOS en alguna formulación alimenticia dándole el plus de que podría actuar como un prebiótico hay mucha mucha información que demuestra que los prebióticos del tipo FOS tienen beneficios en la salud básicamente rescatan esa estimulación significativa de bacterias como bifidobacterias aquí disculpen que no salió como en cursivo ¿verdad? esto pero ahí fue algo de formato tiene una estimulación significativa de bifidobacterias o lactoacilos y también reducen las concentraciones de bacterias que son dañinas acá por ejemplo tenemos un estudio en donde después de la ingesta de FOS se demuestra como varió esa población de la flora microhumana y ven que en el caso de las bifidobacterias que tenían inicialmente una concentración del 20% pasó al 71% mientras que lo que es clostridia pasó del 3% hacia el 0,3% en general estos son algunos de los beneficios que se les asocia a los FOS el balance de la flora intestinal esa selectividad para que las bacterias que son buenas pues tengan mayor crecimiento y aumenten esa actividad que necesitamos para beneficiar nuestra salud la estimulación de la función inmune en el caso de las mujeres nos importa mucho lo que es la absorción del calcio especialmente las mujeres ya con postmenopausia y también la reducción de la incidencia de cáncer en el colon además del tratamiento de lo que les mencioné antes de la diabetes tipo 2 y problemas de obesidad bueno ya tenemos entonces el marco de lo que era el sustrato que íbamos a analizar de la importancia de tratar de ayudar pues en esa parte ¿verdad? con ese sustrato luego de las frutales que queríamos analizar y entonces ya procedimos a montar lo que era en sí la estrategia para poder extraerlos definimos los sitios de cultivo en Tierra Blanca Tierra Blanca y Potrero Cerrado en la zona del Cartago que son de las zonas en donde más se cultiva la cebolla de ahí consultamos con los agricultores cuáles eran las variedades de más cultivo y luego de eso procedemos en la etapa de caracterización la extracción a nivel de escala de laboratorio con las mejores condiciones ya hacíamos la caracterización del sustrato y con esa caracterización y las mejores condiciones entonces procedíamos en un escalamiento piloto acá nada más rapidito un resumen de lo del diseño experimental en donde consideramos las variedades algunos factores de interferencia no controlables como la diferenciación la fertilización de las parcelas de los productores y algunos consideran controlables como el tiempo de secado analizamos alrededor de ocho sitios fue un poco pues complicado porque algunas veces las condiciones del tiempo no están dentro de las manos de ellos y mucho menos de nosotros y entonces si teníamos inicialmente algunas propuestas de variedades en el camino sí fuimos perdiendo algunas de esas variedades ¿verdad? pero inicialmente se propusieron ocho sitios con tres variedades 515 predator y glada y por acá tenemos la línea base de nuestro proyecto teniendo el sustrato necesitábamos saber cuáles eran los azúcares libres que se tenían en ese momento en ese sustrato de allí que entonces hacíamos un análisis proximal en ese análisis proximal de las pruebas más importantes que teníamos era lo que se menciona como carbohidratos tales y también la humedad porque cuando hablamos de carbohidratos totales estamos considerando lo que eran los carbohidratos libres o sea los azúcares libres y luego los carbohidratos que se iban a presentar en forma de fós de fructanas pero eso solamente se obtienen después y uno hace una degradación enzimática para saber exactamente cuánto hay de ellos bueno esta era nuestra línea base del sustrato después de ello ya teníamos entonces el máximo por decir así al que íbamos a llegar de los azúcares y entonces procedíamos con la parte de la extracción dentro de las etapas de extracción podemos rescatar lo que es la extracción la purificación la concentración aquí lo ponemos muy resumido teníamos pues en realidad gran variedad de actividades que hacer en lo que era extracción lo que tienen por acá son figuras de la planta piloto de la universidad nacional este es un molino de cuchillas y básicamente teníamos la parte de troceado de la hidratación de la molunda y la parte del calentamiento bueno aquí hay un troceado molunda y la parte del calentamiento en donde es una etapa crítica porque no queríamos solubilizar aquellos azúcares a mayores temperaturas para que no pasara por ejemplo almidón y por eso manejábamos una temperatura de 50 grados esta metodología se basó mucho en la metodología que ya está patentada de uno de los investigadores que nos colaboró mexicano y entonces pues refiriéndonos a ella variamos un poco las condiciones para nuestro sustrato y consideramos que esta era la mejor temperatura y el mejor tiempo de extracción es una extracción muy simple en agua nada más manteniendo esa temperatura y ese tiempo en el caso de la purificación que era de las etapas más complicadas teníamos el uso de este litio filtraciones a nivel de 0.25 micras incluso considerábamos ultra filtraciones y para reducir lo que era el olor y el sabor lo trabajamos mucho con carbono activado cierto que se puede mejorar eso lo vamos a ver en las recomendaciones pero nos ayudó mucho para que al final el extracto que teníamos no tuviera ese olor característico de la cebolla también trabajamos con resinas de intercambio diónico para reducir la carga de los hiones especialmente magnesio y este calcio en la parte de la concentración una vez que uno ya tenía un extracto como este que ustedes ven por acá procedimos a hacer pruebas de secado porque inicialmente no sabíamos qué tipo de frutanas íbamos a tener las que son de alto peso molecular las frutanas que son más allá de un grado de polimerización de 10 pueden o podrían mejor dicho secarse en forma de sólido sin embargo en este caso como no sabíamos teníamos que probar dos técnicas que eran la utilización y también el secado por aspersión este que ven por aquí es un resultado de lo que pasó cuando probamos biofilización o sea parecía como como algón de azúcar ¿verdad? y al momento ya ya se disolvía entonces no no funcionó ni secado por aspersión ni biofilización eso lo que nos estaba indicando es que finalmente el producto que íbamos a obtener iba a ser un nique como un jarabe el que nosotros utilizamos cuando vamos a desayunar ok para los pancakes después de eso entonces ya sabiendo esa condición del producto final procedemos a la parte de concentración y obteníamos un concentrado un jarabe un sirve como este que está por acá en la parte de concentración utilizamos temperaturas a 60 grados hasta llegar a un 10% del volumen final ya cuando veníamos el jarabe e incluso mientras estábamos haciendo las extracciones teníamos que hacer varias etapas de cuantificación para ver cómo iba avanzando el contenido de las frutanas y en esas etapas de cuantificación es importante mencionarles que para obtener el contenido de frutanas se tenía que utilizar una metodología de degradación enfimática con inulasa por acá lo que ven es uno de los equipos que adquirimos en el tecnológico algo muy importante de este tipo de proyectos es que nos da esa posibilidad de conseguir equipo que tal vez para muchos sea equipo como de rutina ¿verdad? pero en este caso bueno estamos hablando de un HPLC de un vacuaternario ya es un equipo de última generación para la línea de Ionex y lo que era en el tecnológico nosotros sí estábamos necesitando este equipo también se compró otra unidad en la universidad nacional porque normalmente en las universidades tendemos a mantenernos con equipos muy muy viejos y esto nos ayudó para que incluso ahora nuevas propuestas estén trabajando con estos equipos acá en el resultado de la degradación lo importante es ver el cambio de cuando tenemos el extracto antes del hidrólisis y el extracto después del hidrólisis una vez que uno hidróliza lo que tiene o debería obtener si hay fructanas es un aumento en las concentraciones de glucosa y de fructosa hay que hacer una especie de corrección para la glucosa carosa pero en este caso sí obtuvimos esos aumentos que esperábamos esos aumentos nada más vendrían de los oligosacaries acá tenemos los resultados claves de las variedades que analizamos la de 515 el sitio de O que andaba alrededor de 2042 metros sobre el nivel del mar fue la que tuvo mayor contenido masa para base seca de fructanas y seguido después de la glábala del sitio cañá con un grado de polimerización de los extractos de 9 lo que nos ubica en la parte de fructanas típicos por acá nada más hicimos una especie de estudio financiero preliminar en donde considerando algunos valores de mercado poniendo un precio semejante a los que tenemos ya en el mercado logramos ver que es posible si se vende una cantidad pues en realidad significativa digamos de botellitas de 125 mililitros del jarabe es posible que el proyecto pueda ser rentable pero hay que considerar la gran carga que debería tenerse para la producción por acá también aplicamos el extracto de una formulación alimenticia fue un embutido en donde pudimos utilizarlo con un oxificante y sustituir lo que le llaman un tosín que se utiliza para hacer esas salchichas en 30% y bueno para concluir pues si pudimos extraer fructanas esas fructanas son del tipo FOS por el grado de polimerización que tuvimos esto nos nos indica verdad que además de lo que era el cometido inicial del proyecto pues también se estaría dando una opción para reducir lo que es el impacto ambiental de estos residuos y claro que se le estaría dando un valor agregado a estos residuos porque de lo contrario serían utilizados como por ejemplo biocompost las variedades que tenían mayor contenido de fructanas de 515 y también glada ahora pensando en una posible aplicación comercial eso debería hacerse en forma de un líquido o de un sirope que tenemos condiciones de extracción y este pudimos emplear esos 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 jarabes esas fructanas en una formulación alimenticia claro que fue un estudio muy preliminar una formulación que la realizaron los estudiantes de agronegocios pero que a las características básicas fue el agrado de los que la realizaron en la prueba y luego finalmente si se considerara como una opción de un nicho nuevo comercial si se debería tomar en cuenta que al extraer fructanas de la cebolla justamente por el sustrato por las características del sustrato debe considerar que se son altos volúmenes de producción en recomendaciones optimizar perdón claro está el proceso de purificación más que todo para lo del olor no es que tuvimos un extracto en donde era evidente que venía la cebolla para nada es como el jarabe que les mencioné del desayuno sin embargo uno no puede darse el chance de utilizar eso en formulaciones como los jugos por ejemplo entonces teníamos que limitarnos a formulaciones alimenticias más del tipo cárnico pero entonces para poder aumentar ese rango deberíamos mejorar un poco la parte de purificación del extracto y si sería bueno complementar los estudios con análisis de TGA análisis de estabilidad térmica para poder ver lo que es la descomposición de los azúcares simples y luego la bandita de los oligosacarios y finalmente sería bueno que ya que tenemos esta experiencia poder generar otras propuestas en donde ya no dependamos tanto del aumento digamos o de las cantidades de los residuos sino que vayamos más bien dirigidos a un efecto tal vez un poquito más fino de lo que son las frutanas y eso sería propuesta de investigación en la parte farmacológica para liberación controlada de fármacos nada más quisiera agradecer a los compañeros que trabajaron en el proyecto en el tecnológico los compañeros que tenemos por acá en la universidad nacional la notec poliuna a los agricultores agroneados de Sori de la provincia de Cartago y a los compañeros de la universidad de Guadalajara don Ezequiel y don Virgillo muchísimas gracias vamos a tomar unos 10 minutitos para tomar café ya está listo y volvemos con los dos ponentes que nos quedan está fuera está en el lugar que en la mañana está en el lugar